Pero ahí también quien estuvo presente, fíjense que es Rafael Herrerías, ya lo veíamos en la imagen con doña Silvia Pinal. Él habla acerca de la asociación Rafael Vanquels, porque recuerden que él también pertenece a la asociación, habla de la destitución de la señora Silvia Pinal. Y pues de repasadita le preguntamos de Luis Miguel, porque recordarán que en algún momento él habló de la supuesta boda del Sol de México. ¿Qué tiene que decir? Creo que ya no quiere hablar nada de Luis Miguel, lo regañó. Como benefactor y miembro de la Fundación Rafael Vanquels, Rafael Herrerías opinó sobre la destitución involuntaria de Silvia Pinal como presidenta de esta institución. Aseguran, la actriz fue víctima de fraude. Pues siempre se ha apoyado, seguimos trabajando en ello, no se le cambió el nombre. No se le quitaron de su cargo, ya no tiene poder. No puede trabajar a esta edad, no. Sí, pero ya no puede tener poder, o sea, ya no tiene... No puede trabajar a esta edad, no puede trabajar, no puede firmar, no puede hacer nada. Entonces, no te sabes decir exactamente, pero no lo puede hacer. Digo, la señora está... No, 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 no digan que es por eso. ¿Pero por qué no le dejaron a lo mejor a alguno de sus hijos a cargo? Que ellos no son parte de la Fundación. Pero se quedó la señora Garrido. Pero se quedó la señora Garrido, o sea, ¿por qué no quedarse alguien más y quitarle el poder a la señora Silvia Pinal? No, es que no puede, la señora Pinal no se lo están quitando, señora, entiéndalo bien, por favor. Yo creo que está usted mal, ¿no? No le están quitando, ella ya no puede firmar, no puede hacer cosas. No puede ser interés por parte de los hijos, pues es una asociación pública, no es una asociación de la señora Silvia Pinal. Él tiene su nombre y se le cambió el nombre nada más, fue todo. En otros temas, un poco molesto aclaró la controversia que causaron sus pasadas declaraciones. Aparentemente, aseguró Luis Miguel, ya se había casado. Sin embargo, se equivocó, pensó que le preguntaban por la boda de Michelle Salas. Es que me preguntó una cosa que yo entendí mal y punto, fue todo. ¿No se molestó Luis Miguel por estas declaraciones o algo, señor? Las aclaré, señorita, las aclaré a tiempo. Las aclaré y dije, yo entendí incluso, tan claro está que dije que, porque mi señora estaba mal, mi señora tiene casi más de año y medio de fallecir, entonces yo creo que la prensa no toma en cuenta las cosas. Pero si esa noticia... Por eso, si eso la hacen ustedes, no la hice yo. Yo me equivoqué, yo me equivoqué, oí la pregunta, estaba a 10 metros. Yo no la entendí bien, yo creí que estaban hablando de la boda de Michelle Salas. No, no he hablado con él, no vuelvo a hablar de él. Pues es que conociendo a Luis Miguel le ha dado ser molestado. Pero él, bueno, él ya aclaró que se trataba de una malinterpretación, porque él menciona incluso lo de su mujer, pero, ay, don Rafael, nada más no se enoje tanto con nosotros, porque le puso regañón hasta a Mariana cuando le pregunta a Mariana por una situación que realmente sí da mucho de qué pensar, porque no nada más se trataba del cambio de nombre. Recordemos que ya tuvimos aquí una videollamada con Iván Cochegruz, donde se confirmó también lo que la propia Alejandra Guzmán dijo a una revista asegurando, querían crear esta fundación de doña Silvia Pinal, porque en la de Rafael Banqués había préstamos que no estaban autorizados, que la sacaron a ella sin hacer las consultas debidas, y había varias cosas que eran producto de una auditoría. Entonces, no es nada más un cambio de nombre. Ellos decían, vamos a dejar eso y que los inversionistas ya no quieren estar ahí y se pasen a la... Patrocinadores, ¿no? Claro. Patrocinadores, sí. Sí, protectores y donadores. Ahora, también por otro lado, la contraparte le dijo a nuestra redacción, a Osiris Carvajal, jefe de información, que ellos seguían, que todo seguía igual, que la señora Silvia Pinal era solamente presidenta honoraria y que lo que ellos constituyeran sería punto y aparte, que no había cambios en la fundación Rafael Banqués. Entonces, hay cosas que todavía siguen flotando en la duda. Vamos con otra... Vamos a darle vuelta a la información. Silvia, te mandamos un beso, nuestro cariño. Y Rafa Herrerías, gracias también. Sí. Y no te enojes, Rafa. Gracias.